Bueno, shh, ya cállate, ¿por qué va a empezar esto? Estábamos aquí todos reunidos Porque alguien no podía Dejar de hacer estupideces Lo amo, güey Oh, señor mío, ten piedad de sus pecados Y llévala hacia tu luz No me tientes porque estoy atrés de dejarla Caer directito hacia el infierno Soy Batman Todos estamos de acuerdo que Natalia ¡Lo va a decir! Murió de la manera más Más chaposil Es chiste local, Dios Tú no entenderías Uy, quieto ¿Qué hace ese güey allá? ¿Qué güey? Ese güey, ¿sabes una cosa? Regrésame como va Perfecta idea, ahorita te regreso ¡Eh, qué pedo! Tú no estabas invitado ¡Aaah, mamá!